¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo último Lamborghini que cuesta menos de 50 euros, algo así como 40 mil pesos chilenos y bueno, se habla de unos productos que forman parte de su colaboración con una marca también italiana llamada 24 Puddles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mientras Lamborghini se prepara para introducir un digno sucesor de su veterano modelo aventador, la firma automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Gata, Bolognese, trabaja en otros proyectos alejados del mundo de la automoción y el mejor ejemplo se tiene con la colección que fue presentada ahora. Se refiere a la exclusiva edición especial de 24 Puddles para este fabricante de automoción, dos productos que muestran la excelencia, el diseño y la atención al detalle a través del concepto de un estilo de vida deportivo pero elegante. Bueno, la primera colaboración entre estas dos entidades, ambas italianas, trajo consigo unos productos inspirados en el camuflaje único del Lamborghini Aventador SBJ pero esta vez se buscó una nueva forma de expresión visual. Por ello, las llamadas Clima Voddle y Travel Tumbler lucen una imagen con efecto iridescente basada en el característico hexágono de la compañía automotriz de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Gata, Bolognese, una característica de diseño de diseño de los coches superdeportivos de Santa Gata desde los inicios de la firma automotriz. El nombre de Clima Voddle hace referencia a unas botellas isotérmicas fabricadas con acero inoxidable de 18 x 8 y cuyo tamaño tiene 500 milímetros. Clima Voddle presenta un diseño reconocible para todos los fanáticos de la marca automotriz italiana y son perfectas para conservar el sabor de las bebidas aparte de las temperaturas pero son capaces de mantenerlas calientas hasta 12 horas y frías hasta 24. Por su lado, Travel Tumbler se corresponde con tasas térmicas realizadas con el mismo material 100% herméticas y a prueba de fugas por lo que son ideales para viajar esta vez tiene como tamaño 350 milímetros. Además de la dedicación innata al diseño y la investigación, las dos marcas naturales de Bologna comparten el compromiso con la sostenibilidad gracias al trabajo conjunto de 24 Voddles y la automóvil y Lamborghini ya han realizado los dos lanzamientos en dos años. Y han subrayado la necesidad de una mayor conciencia sobre la sostenibilidad en todas las industrias del mundo actual. Eso es lo que asegura la mismísima Lamborghini. Bueno, aquellos interesados en estos dos productos correspondientes a la colección Second Edition Collection de la marca 24 Voddles para Lamborghini. Deben saber que ya están disponibles en la red en el sitio web internacional de tiendas tanto Lamborghini como 24 Voddles en la tienda online del fabricante automotriz con cuartel del fabricante automotriz y de la tienda insignia de Lamborghini que está precisamente en su cuartel central en Santa Gata Bolognese. El precio de las Clima Voddles y Travel Tumblr tiene como precio 40 y 36 euros respectivamente. Algo así como entre 30 y 18 millones de pesos chilenos y 18 mil pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.